Noticiero El Vigilante En Noticias Internacionales, nuestra redacción tiene un reportaje para ustedes. Un conductor intentó pasar con su vehículo a las fuertes corrientes en Valle Gótel, Veracruz, municipio de Indiri, departamento de Masaya, Nicaragua. El vehículo fue arrastrado por varios metros y luego el agua sobrepasó el automotor mientras el conductor logró salir por la ventana, pero fue arrastrado por la corriente y su cuerpo localizado en las costas del lago de Managua. La víctima fue identificada como Alberto Uriel Romero Martínez, de 48 años de edad.